¿Qué rollo compas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo videoblog, sábado movidito, vamos, les voy a mostrar lo que hacemos este día. Como podrán ver, estos últimos días ha estado lloviendo mucho, el día de hoy no fue la excepción, está brisando pero no lloviendo como ayer o antier, pero está muy fresco el día y es lindo. Ahorita vamos a ir directo a la escuela y después les platico un poco más porque vamos a ir a Puebla a comprar cosas. ¡Acompáñenme! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Coloritos, el lugar más increíble de todo el mundo. Muy bien, Mariana. En este programa vamos a aprender a explorar ciencia, cultura, vida saludable y cuentos increíbles. Soy Mariana y estoy súper emocionada de que estén aquí con nosotros. Muy bien, Mariana. Soy Mariana y estoy súper pendeja. Soy Mariana y estoy súper pendeja. Mariana, buenos días. Ya, idiota. ¿Puedes decir en qué consiste nuestro programa el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Es para mi vlog de YouTube. El día de hoy. Ya, idiota. Sale. Marco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marco. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? No han llegado, no han llegado, no han llegado coloritos. Estamos a punto. ¿A YouTube? Aquí está nuestro amigo Cano. Cano TV, ¿suscribanse? Este, graba. Ahí, ya no mantiene. Ahí, ahí, ahí. No se agarra. Estamos aquí en la universidad, amigos. Aquí con el Marco. Mi perro. A ver, Cano, a ver, te pon un kilo de croquetas para mi perro. Tiene hambre mi perro. Va, va. Va, va. Y de pronto, un accidente. Al rato, ¿eh? Al rato las chelas. Sí, pero de verdad, ¿eh? Estamos en la grabación y Andy no puede salir. O sea, es que yo no puedo abrir bien. O sea, está atorada. No. 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 A ver. A ver. Estamos pasando aquí. A ver. No, pero mira, la regaste. Mira, mira, Andy. ¿Qué es esto? Es así. Ah, ya, le puso el... compas amigos míos estoy aquí en el carro de mi amigo marco y la verdad es que una de las cosas que siempre he querido hacer es este como hacer un vídeo grabando está conduciendo grabando entonces no lo voy a mover todo esto voy a moverlo un cachito espero que no se enoje para que no se enoje también y vamos a moverlo a la sombra vale este vamos a ver qué sale está haciendo calor wey y trae buenas rolas y vamos a ver qué que sale de aquí pues ahí está ya tenemos el carro prendido ya tenemos el short puesto y ahora sí vamos a ver qué tan difícil es hacer esto porque yo siempre veo como mi youtuber favorito es lo que hace sale 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 la sombrita tampoco es que no se me fue marco ya está medio difícil y no lo voy a pegar al carro no te habla está como veo manejando amigos bonito no no voy a chame más para atrás no voy a dar la vuelta venga ahí está ahí está así lo he hecho otra ya también y ya vamos aquí conociendo a verga no sé si estoy grabando bien voy a ponerlo aquí en la sombra para que no se enoje mi amigo marco tampoco aquí lo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo la verga está chingo no sé creo que me está haciendo un poquito mal no importa es que no puedo conducir y grabar pero no sé qué estoy haciendo a ver si me pierdo un poquito pero ya creo que aquí está el carro bien está 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 y amigos ahí está que tal después una conducida está amigos después de unas clases aquí breves vamos rumba puebla tomaremos carretera y pues a ver que no se espera al dejanito adiós adiós es para mi vídeo de youtube no pues así hay tomaremos carretera ahí i i i i weit Prozent Dime que ya llegaste a Puebla sin decirme que estas en Puebla, el tráfico amigo, estamos acá ya llegando, buenas tardes amigo Marco, Fernando, y la verdad es que pues si, Puebla es un traficero, estamos aquí ya un rato, afortunadamente no soy de las personas que se espera estando en el tráfico y aquí está una señora enfrente de nosotros viendo como se maquilla, llegamos a la central de Abastos en Puebla, primera parada para hacer unas pequeñas compras, y este a la verga, aquí andaremos dando el rol, proleteándolo, seguidores de mierda, no son ustedes más que unos seguidores de mierda, no digas eso Marco, no digas eso, que mierda ese huevo, por qué dices eso, por qué dices eso, por qué dices eso, perro, a perro Marco, no aguanta tenemos que ponerle el importe, o sea amigos, ya salimos por fin de un peje de compras, hace hambre, ya son los 4, ya hace algo de, pues para echar, para papear, ahorita nos vamos a llevar un lugar exquisito, un lugar bien verga, vamos para allá y traigo mucho antojo desde que me levanté, con una pepsi, una coca, ánimo compa, ánimo viejo. ¡Gente de mierda! ¡Ay, mi idiota! ¡Este idiota! ¡Eh, joven Marco! ¿Está usted bien? Eres una puta verga Marco, no hay más que decir, yo sé que estás acostumbrado a operar, eres una puta verga. Unas semillas, mira a ese niño idiota, a fuego, niño idiota, no, 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 ya, 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 wey, ya me va a valer verga aquí los videos, ya, sin censura, ya, lo que somos, lo que somos, te vale verga, ya no voy a decir, ah, es que nos portamos bien, ya, ya, lo que es, wey, más rápido somos unas pinches mierdas, ya llegamos a comer amigos, cheque, nada más andamos a echar una, ¿por qué venimos? ¿qué vamos a comer, wey? Un pequeño gusto, un taco de verga, voy a gastar mis, voy a quitar, es como si le quitaras un pelo a una gallina, voy a gastar, una pluma, una pluma, una gallina, sí, ahí está la Kers Juniors, traigo antojo desde, uff, no mames Marco, no mames, no mames, llegamos a la verga, eso la verdad, bienvenidos, no mames, puto Marco, nomás de ver el puto lobo, aprovecho amigo Marco, a huevo, cuando quiero visto bien, para ti, porque para no mames, no mames, no mames, saca la verga, saca la verga, saca la verga, saca la verga, no mames, huele delicioso, no mames, es mi segunda a estar haciendo este pro, eh, mi puta vida, yo no gano, yo también es mi segunda, wey, mi tercera, wey, marco, no hagas camiente, no hagas camiente esta puta hamburguesa, de verdad que no quiero ser Marcelo Marco, no hagas camiente yo de una puta hamburguesa, eh, no, no quieras, ay, sí, no me quieres hacer hacer sentir bien, wey, una puta hamburguesa de mierda, que vamos a comer, wey, hamburguesa de mierda, una hamburguesa de mierda, ay, cuando quieran una hamburguesa de mierda, aquí van a ensalcar, Junior, vea este pendejo anda buscando donde tragar la hamburguesa de mierda, saca la verga, saca la verga, pues provecho puto, espero que guste, dale, provecho puto, gracias puto, puto de mierda, mostaza, cuando quieras vices bien, wey, cuando quieras vices informed nominations, do ARTHB DURUM, no hay, no hay, no hay pape, para ¿qué les decimos si mis suscriptores son pobres, wey?, p***s decepcionada, paire paですね?, para ¿qué es como en un Trump, han probado una tribuna hamburguesa sabes que esta ya chido puto? a ver, estas unido no, esta no esta bien creo que esta manada, le tiramos a ir allá por eso clasgala es mi chiste, porque no tiene esas putas mamadas clasgala es una mierda no hombre compa ahhhh ahhh ahhhh ya marco, ya deja mi colita ahhhh ahhhh ah su puta mamada amigo, nanta que le puso a mi culo a él le puso a mi culo a él una verga eh estas muy sabrosas no no Choca hasta la verga, choca a la verga, choca a la verga, no veo, no veo, no veo idiota, no veo, no veo, no veo, y bien amigos, con este clima lluvioso, empañoso el vídeo, es muy grato verlo, nos despedimos de este vídeo, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, muchas gracias por acompañarnos a Puebla, y hacer las diferentes actividades que hicimos, aquí Marco conduciendo, se despide, choca, choca la verga, choca hasta la verga, choca la verga, choca la verga, hay que acabarse el puto jet hasta la verga, bueno pues les queremos dar una noticia, al mes de diciembre tenemos algo preparado, algo que hemos planeado por mucho tiempo, hace un tiempo se canceló, lo hemos planeado, no hay más que decir amigos este wey es una pinche verga no veo, no veo idiota no veo, no veo idiota vamos a matar los pendejos ahí estoy amigos, esperen diciembre lo hemos peleado por mucho tiempo ahora si se ve un poquito más serio el trato porque nos vamos de vacaciones, no les diré más pero, para que no se nos si, ya cállate wey para que no se nos sesgue este para que no se nos sesgue este plan nos vemos amigos, suscríbanse y adiós y otra cosa, váyanse a chingar a su madre todos, seguidores de mierda todo y cada uno de sus padres son un seguidor de mierda cuando quiero, visto bien pendejos ese cae, ese cae ese cae ese cae no me quieres subir yo tengo no me quieres subir sacame para la verga